Pasamos a hablarles del atletismo. Oiga, mi querido Pedro Castro, esta bala humana que usted ve en escena, pues prácticamente es el campeón del mundo de los diez mil metros, no va a estar en el Mundial de Budapest. ¿Qué pasó? Una lesión le impide a este gran deportista Jacob Kiklipo, bronce y campeón olímpico en el mundo diez mil metros, pues esta lesión no le permitirá estar en Budapest que comienza este diecinueve de agosto. Ahí van a estar obviamente los mejores en el tema del del atletismo. El fondo, el fondo, diez mil metros. El unganés doble campeón del mundo a campo a través tenía pensado doblar a competir también en los cinco mil y en los diez mil, pero está en Hungría debido a una lesión en el esquito vial derecho que se produjo el pasado uno de agosto y que hasta el momento pues no le permite estar al cien por ciento porque para atletismo el deportista no tiene que tener ni un solo problema sobre todo en sus piernas para poder enfrentar estas grandes competencias muy exigentes, corren pues en un nivel impresionante, ya sabemos que la gente de este sector del mundo pues está o es especialista, así lo informó la Federación de Uganda de Atletismo sobre quien en este sentido pues están también preocupados por la no presencia de este gran deportista.